Hola que tal a todos, como andan? Yo soy Mauro Lino y estamos en un nuevo Miramos Supergirl La semana pasada en Supergirl me gustó mucho el episodio Descubrimos un par de cosas sobre Malefic Me parece que lo que él quiere es poder sentirse libre de ser quien quiere ser O sea, obviamente tiene la posibilidad esta de ser malo y aparentemente lo es Pero el chabón quiere ser como White Martian porque los White Martians son los únicos que lo aceptaron Quizás John puede convencerlo y pedirle perdón por lo que hizo Pero sabemos que John fue el que borró a su hermano de las memorias de todos Así que él fue el asesino Pero bueno, tenemos un par de cosas sobre William también que no terminamos de entender si es bueno o es malo Para mí es bueno, para mí está trabajando como para la policía ponerle para atrapar a Alevazian Y nada, es como que por montaje nos están dando así como a entender que es malo Pero el tema es que si un chabón ayuda a la gente que menos tiene en un comedor comunitario Y es porque es bueno, o sea, no hay otra alternativa Así que nada, nada, vamos a ver qué nos depara en el nuevo episodio Bueno, lo haremos Bueno, ahora que está acá ella, no entiendo por qué la sacaron, ¿no? O sea, es algo que nunca jamás salía este personaje, pero bueno Supongo que necesitan algo para James, quizás Que termine de decidirse para ir tipo como senador o algo así Así puede ayudar a esta gente y se va de la serie de manera definitiva No ¿Cómo van a matar a una persona? No matan ellos Bueno, supongo que está desesperada por la novia, ¿no? Pero es como demasiado extremo Es una gente No me gusta para nada esta nueva manera de hacer de Lina Si escuchan ronquidos, es mi perra que se quedó redormida Disculpe Bastante bien igual, ¿eh? El Torres no le salió, pero bueno Es muy difícil Y William No, para un poco Está loca, ¿pero qué le pasa? Bueno, controla ¿El aire? ¿El aire? Ponlo, ponlo tu arma Tenlo primero Eso es mejor ¿Estás seguro mejor? Yo estoy Gracias Sí ¿Se va a transformar al alcalde de esta ciudad? No, 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 no. ¿Qué es lo que has intentado? ¿Es tan buena amiga? El tema es que es una máquina él, así que me veo que se lleva mejor con él porque es una máquina. Y ahí nos cagó. Ahí se hace mala otra vez. Ah, lo va a transportar a una celda probablemente en su laboratorio, ¿no? En vez de a The Phantom Zone. ¿Para protegerla? By the way, I thought that if I was just honest with Brainy, it would help solve our problems, but it's only made things worse. I know it's something that we can work through together, but he thinks that it's his problem to solve. And now he won't even talk to me. Well, you know how Brainy is. Sometimes human emotions just throw them for a loop. Por suerte no la tiene Andrea en este episodio Diciéndoles que trabajen, ¿no? Sabemos que tiene un monstruo adentro, ¿no? Pero no deja de decir la verdad Sí, sí lo dije eso la semana pasada Era fácil, era el camino más fácil Y nada más cambiado Exacto, por eso es que no lo quiere matar de la manera que lo quiere matar Alex Es como que tiene su segunda oportunidad Exactamente Una bomba Oh, fuck ¿No se la puede sacar tipo atravesándola? Exactamente ¿Para qué se la llevaron? Bien, si era lo que tenían que hacer Porque eran reales, o sea, ese es el tema, ¿no? O sea, lo que estaba diciendo no era mentira Y por eso No ¿Cómo no podés perdonarla? ¿Cómo no podés perdonarla? Yo entiendo que Traición, bla, bla, bla Pero no puede ser que no la perdone Nunca 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 ¿Quién es? Andrea Rojas ¿Por qué no te parles de cubrir tus tráculos y intentes decir la verdad? Elena pensaba que era otra Que sabían que estaba hablando con alguien que necesitaba mantenerla segura Me mató Toda vez que yo era malo a ti Toda vez que yo lié Toda vez que yo lo he llegado a ti ¿Los van a enamorar? Sabemos todos que el amor de su vida es lina, pero... Ok No, claramente no No, porque además es super go No, no te preocupes de mí No puedo cuidar de mí No puedo cuidar de todo lo que tienes que hacer ¿Qué puedo decir? ¿Te voy a dar una cámara? ¿Quién sabe? Quizás tú y yo pudiéramos fijar esta ciudad juntos ¿Por qué me dame esta cámara? Y ahora es tuyo ¿Está chequeado esto? ¿Por qué no se le había roto la cámara? Y por eso le transformó el de Guardian No creo que esto es un prision No, no soy tu enemigo Creo que podemos ayudarnos Bueno, me gustó bastante el episodio Me gustó bastante, no voy a mentirles Mi mayor problema... No, no tengo ningún problema Me gustó bastante, no voy a mentirles Me gustó bastante Creo que lo malo de este capítulo Es como que se notó mucho Lo bien que estuvieron sin Andrea Y no sé si está bueno eso Porque es como la villana de la temporada Ponerle o la persona a la cual hay que investigar Y que no haya estado en este episodio Hizo que las cosas sean como más entretenidas O sea, hay algo que... O sea, no está mal el personaje de Andrea Pero lo que pasa es que le agrega Como un pequeño toque de realidad a la cosa O sea, si Andrea está presente Y van a tener que ponerse a trabajar Eso es lo que pasa, ¿no? Y nosotros nos acostumbramos en Supergirl A que no laburen nunca O sea, si bien sí había un par de noticias y demás Es como que el periodismo jamás fue tan importante O sea, fue importante para el mensaje general De lo que significa el periodismo Pero el periodismo día a día O sea, nunca veíamos cosas que hacía O sea, siempre ella elegía sus contenidos A veces estaba siete episodios Sin siquiera pasar por Capco Es como que era como medio la reina del mundo Y además al tener a Jimmy Olsen como jefe de este lugar No necesitaba concentrarse en hacer periodismo Después apareció Nia Y como que dejaron que el periodismo Y todo lo que Cara había representado Vaya del lado de Nia Hicieron que Nia trabaje mucho Y como que Cara seguía así como medio colgada Y bueno, después logró hacer esa entrevista Que ayudó muchísimo Para poder crear un poco de amor Entre humanos y aliens Pero es como que Estos simples momentos de trabajar en serio Es algo que no pasaba en Supergirl Como que cuando estaba Andrea Les hacía trabajar Y como que eso era molesto Era molesto porque hacía que no se concentren En otras historias Y le generaba algún tipo de problemas A los personajes Y por un lado está bueno Porque es como que lo saca un poco de ese lugar cómodo Pero por el otro lado Es como que No me interesa mucho la competencia del clickbait Y el mensaje ese O sea, está bueno porque es medio así Que se transformó realmente En lo que significa el periodismo Pero siento que hay un millón de otras cosas Mucho más importantes En esta temporada de Supergirl Para concentrarse en clickbait Y la pelea con una jefa editorial Entonces es como que No sé En este episodio de la falta de Andrea Como que nos ayudó mucho Para concentrarnos en cosas que importan Pero me da pena Porque me cae bien Andrea Y porque además también Siento que es la villana de la temporada Entonces es como Si la tenés Andrea presente Creo que el mayor problema que tuvieron acá Es hacer que Andrea se transforme en la jefa editorial O sea, si Andrea se quedaba en el edificio de abajo Haciendo sus cosas con Obsidian No hubiese No existe este problema El tema es que al querer Hacerla subir a este nivel Hicieron que los conflictos pasen por otros lados E hicieron que sea todo medio incómodo Y si Andrea está en el episodio Siempre vamos a tener esta discusión Y siempre Vamos a tener que ver la cara trabajar Porque es un problema que Andrea tiene con cara Entonces siempre va a pasar Y es medio un garrón Pero al otro lado Decimos, bueno, cuando no está El episodio está bueno Pero cuando está Está bueno Porque quiero que esté bueno Pero ese conflicto boludo Hace que Nos compliquemos Entonces El problema acá es que La acomodaron a Andrea En un lugar en el que no correspondía Y si ella se hubiese encargado Solo de ser La cabeza de Obsidian Me parece que hubiese sido suficiente No sé si lo notaron ustedes Pero es como que No sé, es una cagada Es una cagada Aparte es argentina Y la requeremos Pero bueno Entonces Como no tuvieron que hacer periodismo Clipbaitense Nuestros personajes Se concentraron en hacer otras cosas Kara no trabajó en todo el capítulo Nia tampoco Estuvieron boludeando Haciendo lo que ellas querían Investigando Y boludeando a full Y bueno Consiguieron información Sobre lo que realmente Estaba pasando con William Que al final Todos teníamos razón Y William era una persona hermosa Era un genio Un chabón Que era re bueno Con el universo Pero que está tratando de investigar Que está pasando con Andrea Es como que Ve que hay algo Muy grande Yo imagino que va a tener que ver Con Livathiam Pero Nada Andrea Está conectada a William William es bueno Y ahora Kara sabe la verdad Así que Existe la posibilidad Que haya un romance entre ellos Y puede ser Hace mucho que no tiene un novio Kara Así que Si quiere tener un novio Puede tenerlo Y además también Es como que Toda la conversación Que tuvo en este episodio Con ella Es como Y Usó las palabras Correctas O sea Si vos querés Chamuchártela Y decirle Nada Que se empieza a fijar en vos De otra manera Y bueno Ahora lo lograste Me parece Es como que Sabe toda la verdad Pero no solo eso Sino que también le dijiste Que le admiras un montón Y que Ella escribe Arte O sea Es como que No sé Yo te daría mi número Pero bueno Nada El chabón Le funcionó Y entonces No sé Por ahí puede pasar algo así Así que Veamos Lo veremos Supongo Pero tampoco vimos mucho más Para comentar Es como que Nos confirmaron la teoría que teníamos Así que vamos a seguir al próximo paso Que será probablemente la semana que viene No sé cómo va a desarrollarse La relación de ellos Pero bueno Yo imagino que ahora Que no hay máscaras Y como que él va a poder ser más honesto con ella Y va a poder sonreírle Y listo Pero bueno Lo veremos más adelante Por otro lado Alguien que también se sacó Las máscaras en este episodio Fue John Jones Que Nada Hizo lo que tenía que hacer Y es decirle la verdad a todos El tema que obviamente Lo obligaron a decirle la verdad Y este momento en el que Alex Le dice todas las cosas horribles Que les dice Y cuando Qué sé yo Viste que le dice esto al final De Cómo no te lo te diste cuenta Yo no te podría decir estas cosas Y la realidad es que Todo lo que estás diciendo Era verdad Entonces Tenía muchísimo sentido Que me lo digas Porque sos una persona Con dos dedos de frente Sos una persona honesta Y que si bien Si me va a lastimar Sabes que la verdad es Lo que realmente importa Obviamente Quizás no me lo grites De esta manera Porque me hiciste llorar Pero decímelo por favor Porque es parte De lo que significa Ser amigos Pero bueno Le dijo la verdad Y entonces Si bien Se la dijo de una manera Bastante fuerte El chabón El chabón no se cuestionó nada Porque era la única verdad O sea Esto era lo que estaba pasando Y además también Le vimos a Alex En este episodio Con muchísimo estrés Porque no podía cuidar A su novia Y entonces tenía sentido Que ella esté enojada De la manera en la que estaba Porque Al principio Si Lo primero Lo hiciste Porque era lo más fácil Y si Si Lo hizo Porque era lo más fácil O sea Vos podés Tenés dos opciones Soportar El dolor Soportar Lo difícil Que puede ser Tratar de buscar A tu hermano Y luchar contra él Para poder Recuperarlo O podés hacer Lo más fácil Que es borrar La memoria Y es lo que hizo Duelo un montón Es súper difícil Si Pero era lo más fácil Entonces Tiene razón Después El discurso Que le da a él Para pedirle Perdón Más o menos Que es esto de Nada Te pido mil disculpas Porque lo único Que teníamos que hacer Era aceptarte Y no alejarte Y lo que hicimos Fue alejarte Y no aceptarte Pero sos una persona Diferente Y lo único Que tenemos que hacer Es aceptar Que sos diferente Y tenemos que vivir Con lo diferente Que sos No tenemos que alejarte Por ser diferente Entonces Es como que Lo que hicimos Fue alejarte 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 Y bueno No es que naciste malo Sino que nosotros Te hicimos malo Así que te pido perdón Tenemos una segunda oportunidad La podemos aprovechar No No porque ahora Malefic está con Lina Ya que hablamos de máscaras Lina sigue con su máscara Y sigue haciéndose La buena y la mala Me da muchísima pena Me da muchísima pena Porque Es como que Si bien Entiendo el enojo A mí me pasa que Las disculpas de cara Fueron excelentes Y es como que No sé Una persona tan inteligente Debería saber que Tiene sentido Que le hayan mentido O sea Sos una Lina No sos una Lina No Sos una Lúthor O sea Sos una Lúthor Y eso significa mucho Y por eso Tenés que hacer cuentas ¿No? Es como Y bueno Sos una Lúthor Entonces Nada No podía Decirte la verdad Pero después Me di cuenta De que eras diferente Y ya había pasado Demasiado tiempo Y como que La buena empezó a crecer Y como que Cada vez que pasaba Más tiempo Era más difícil Decírtelo Y bueno Hasta que explotó todo Y te lo tuve que decir Entonces es como que No me gusta Para nada Que Lina Esté enojada No me va a gustar jamás Y no me gusta También como Les está mintiendo ¿No? Porque Se está mintiendo O sea De la misma manera Que ellos le mintieron a ella Obviamente Pero es como que ¿Cómo podés Odiarla? O sea ¿Cómo podés Odiar a cara? Después de Todo lo que te pidió Disculpas Después de Entender lo que pasó No sé Es como que Me cuesta mucho Mucho Entender ese odio Y al mismo tiempo Es como que Después Y nada Somos súper amigos Te requeremos Y no podés Sostener esa mentira Es como que Me da mucha pena Y no quiero que siga así Pero bueno Ahora Va a seguir con su plan malévolo De dominar el mundo Va a no dominar el mundo Sino que no le interesa Dominar el mundo Con control Sino que no quiere Que le mientan más Así que va a dominar Las mentes De las personas Que peor Pero bueno Nada Vamos a ver como sigue todo Pero supuestamente Con Malephick Puede lograrlo Porque Malephick Controla mentes Así que De alguna manera Van a poder lograrlo Pero bueno Lina además Fue súper buena amiga Con Brainy Sigue siendo re amiga De Brainy A pesar de todo Y le dio como Un muy buen consejo Que es Pedir ayuda Y me parece que Es súper importante esto Porque Se nota que El chabón Tiene así como Algún tipo de problema Como podría ser Como obsesivo Compulsivo ¿No? Algún talk Pero fuerte Y nada La mejor manera De tratar con esas cosas Es hablando Con las personas Que te rodean Y decirles Mira Tengo este problema Tratemos de lidiar Juntos con esto Y me parece que Lo mejor que puedo hacer Es realmente Hablarle a Nia Porque además Nia demostró ser Súper 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 Comprensiva Y que te reapoya Y te re banca Entonces nada Me parece que Lo más correcto Era esto Pero bueno Él tenía que darse cuenta De esto Y por suerte Lina estuvo ahí Para decírselo Pero bueno Lo más importante Quizás del episodio Fue todo lo que Tiene que ver Con Kelly Nada Como les dije La semana pasada No tenía sentido Que la saquen a Kelly Por el motivo Que puede ver A este chabón O sea Era como que No tenía sentido Pero el sentido Que había Era necesitaban hacer Que James Se vaya de la serie Por lo que se sabe James desapareció Del universo de Supergirl O sea No lo vamos a ver más Supuestamente Quizás lo pueden llamar Para algún evento Tipo crisis O algún especial Tipo nada El chabón necesita plata Y lo llaman O les dice Che Me pueden invitar Para dos capítulos Después le pagó una cerveza Pero Pero nada No sé por qué motivos Salió La verdad es que Tampoco me puse a buscar No me interesa mucho Pero La salida del personaje Me parece que está bien O sea Siempre nos presentaron A un personaje Que estaba constantemente Luchando por Los que menos tienen Honestamente A mí me pasa Que jamás Me cayó bien Jamás Jamás me cayó bien Por su personalidad Es como que era demasiado Machito ¿No? Es un macho man De esos que Está constantemente Sacando Tratando de solucionar Todas las piñas El ego Hay muchas veces Que les molestaba Por ejemplo Que Lina le diga Lo que tenga que hacer Era como que Era como muy machista También ¿No? Y si bien Si La banca cara Y demás Es como que Siempre 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 Que tiene que Una chica Decirle Por ejemplo Que tiene que hacer Le molestaba muchísimo Y cuando tenía que hacer Esta competencia De egos Con Lina Cuando estaban juntos Le molestaba siempre Perder ¿No? Es como que Nunca me cayó bien Por un montón de motivos Ese también Y el que Hayan hecho Que el chabón Siga subiendo Y escalando posiciones A mí realmente Me molestaba muchísimo Porque es como que No me interesaba para nada Y después No solo eso Sino que después Lo transformaron en vigilante Y lo transformaron en vigilante Pues se le rompió la cámara Estoy segurísimo Después hablemoslo ¿No? Pero me parece que Se le hizo trizas La cámara Onda Se la aplastaron Y se murió mal Pero Bueno nada Eso lo pueden comentar ustedes Quizás lo saben Y al final del día El chabón no quería Sentirse indefenso Y entonces Se transformó en The Guardian Pero bueno Es parte de la manera Que él tiene que ser ¿No? De pelear Para poder Conseguir lo que quería Y en este episodio Como que le dieron Una excusa Para desaparecer Para poder Como siempre Ayudar a los que menos tienen A los que más lo necesitan Y en estos momentos Su ciudad natal Lo necesitaba Su pueblo natal Lo necesitaba Porque era tremenda La injusticia que había ahí O sea Le dieron 10 años Por robar O sea Por delitos menores ¿No? Y es como que Es muy tremendo eso Pero bueno No vamos a verlo tampoco Así que realmente No interesa mucho Hablar de eso Porque No lo vamos a ver O sea Estoy casi seguro Que este va a ser El último episodio de él O sea Por lo que viene Un video de alguien No me acuerdo quién Algunas de las reacciones Uno ya sabía Que el chabón se iba a ir Y dijo Ah es verdad que se va El personaje de Jimmy Olsen Yo no lo sabía Pero bueno Supongo que este es el final ¿No? O sea Tiene sentido Y ahora no lo veremos más Supongo que por un tiempo Quizás en algún momento Vuelve Pero ahora ya está Me parece que estuvo bien La salida Siento que es lo correcto Con el personaje Porque es medio Lo que querían hacer Siempre con él Pero para mí nunca Debió dejar la cámara Y entonces Igual mismo el periodismo Porque cuando hacía periodismo Era muy bueno No sé si se acuerdan El episodio de la temporada pasada De la marcha Es muy bueno Y el chabón Estaba ejerciendo su profesión De la mejor manera posible Y me pareció Que era hermoso Este episodio Es más Mi perra se acaba de sacudir Es más Creo que hasta lloré En ese capítulo Porque el montaje Es muy bueno Y lo que significa Todo eso Estaba muy bien armado Pero bueno Nada Se fue Habrá que ver Cómo es que sigue todo Pero Me gustó bastante El episodio En serio Vamos a ver cómo sigue Me da mucho miedo Que vuelva Andrea Y que otra vez Tengamos problemas Así como de De clickbait Y demás Porque No sé Es como que No me interesa Y el episodio Estuvo muy bien Sin eso Entonces es como Por favor no No pero O sea No por Andrea Sino por Nada Lo que hicieron Con el personaje Es medio raro La tendría que haber Mantenido en el episodio De abajo No sé por qué Quisieron unir esto O sea Entiendo cuál es El objetivo De unir todo Porque manejas Los medios de comunicaciones Pero No sé Es como que No me gusta Si gustó el video Por favor Compartan Dele like Suscríbete Me pueden comentar Abajo En los comentarios En los que quieran Pueden seguir en mis redes Si se está acá al costadito Nos vemos la semana que viene En un nuevo episodio De Supergirl Chau chau